El programa Venga la Alegría tiene a una de las conductoras más solicitadas de las redes sociales y que cautiva a sus seguidores no sólo por su belleza y talento, sino también por su carisma y sonrisa, Tania Rincón, que, ahora, dejó a sus seguidores más entusiasmados por un paso de baile que hizo en plena transmisión en vivo. Durante el segmento sin palabras, se llevó a cabo un duelo de baile entre los equipos, Tania decidió desafiar a Mariana, una de las bailarinas del programa y mientras las dos pulían la pista de baile con sus pasos, Tania optó por hacer un split con su minifalda y aunque cabe resaltar que su falda era muy corta, la conducta intentó cubrirse para evitar enseñar de más frente a la cámara. Su esfuerzo y sus pasos de baile lograron que el equipo del pueblo ganará y además, logró que sus compañeros se rieran por los pasos de baile de la conductora. El hecho caudo tanto revuelo en internet que la publicación sobre ese duelo de baile, ha juntado más de 116.000 reproducciones, 949 likes y diversas reacciones en menos de 24 horas, así como también sus seguidores se hicieron presentes al felicitarla por sus pasos de baile, mientras que otros le pedían a la conductora que enseñara todo al abrirse de piernas. Sigue leyendo, denuncia a su novia por abusar de él mientras estaba sedado en el hospital la NASA. Descubre un ángel en el espacio padres veganos casi matan a su hija de dos años indignante. Muere bebé de un año, la mata su papá ¿te siente solo? Así puedes remediarlo también te puede interesar. ¡Suscríbete al canal!